Volver con una misión, muy llamada con propósito y la gran comisión Me presentaré al mundo con mi canción, al único que hace la transformación Atención y súbame al volumen, haga el cope, y por lo demás no se preocupe Deja que yo su corazón ocupe, y que su presencia te alope Los demonios que corran por la orilla, que llegó el jibarillo de abanilla Yo no soy de los que no quieren babilla, tengo valor y fuerza y se gana de rodilla Los transformes, conocidos como los afoyentes, sé que el enemigo no se siente conforme Cuando venimos a traer el informe, tenemos de nombre Los transformes, conocidos como los afoyentes, sé que el enemigo no se siente conforme Cuando venimos a traer el informe, tenemos de nombre Tradimos palme, que hay redimido, abre el oído, siente mi ruido Yo soy super extrovertido, cuando promuevo al rey que ha vencido Saga de la religiosidad de la mente, transformate en un verdadero creyente Sal a la calle y grítale a la gente, que el vive, salva y también está presente Sepa que soy un hombre de conquista, un organismo que se transformó en evangelista El enemigo me tiene solista, pero no hay pichón que me resista Victorioso, pero no me transformo, siempre a un nuevo nivel yo me transformo Camilo Dígale a Camilo que baile Camilo El enemigo me transforme, conocido como los afoyentes, sé que el enemigo no se siente conforme Cuando venimos a traer el informe, tenemos de nombre Sigan criticando, sigamos esperando, que yo gano ventaja porque sigo predicando Digan que estoy girando, a los del otro bando, por no decir, yo estoy aconsejando y llevando La palabra del supremo salvador, el rey de reyes, mi reventor El que me hizo más que vencedor, el modo poderoso, estás por amor Día a día vivo renovándome, a las alturas de Cristo acercándome No es envidioso, sigue criticándome, pero yo continúo transformándome En mi séptima producción, el escenario, voy a transformar naciones en semifario Voy a transformarme en lo que sea necesario, para que conozca al hombre de Calimario La M y la R, manigotes y redimidos, afoyentes, transformers Yo, representando, con los andros